Vamos con Alfredo Arias, dale. A primera de salir de la cancha, qué lindo es ganar, ¿no? Y después, bueno, que se nos dio un partido que creo que dominamos ampliamente, pero no pudimos abrirlo. Nos costó hacer el primer gol, nosotros creo que lo merecimos antes, incluso tuvimos un penal, y claro, jugando un partido así, tan expuesto, alguna chance podían tener ellos y en alguna nos pudieron complicar. Pero yo creo que hoy el equipo mejoró, o sea, si bien logramos el triunfo después del otro día, que en el primer tiempo ya habíamos hecho los tres goles, yo creo que hoy mejoramos, jugamos mejor, hicimos un partido que controlamos el juego, los refuerzos, o sea, los muchachos que hoy jugaron y que se han integrado al equipo, los tres me han dejado muy satisfechos, les falta todavía ritmo de partido, como nos falta a todos, ¿no? Porque estamos en plena pretemporada, pero lo hicieron muy bien. Incluso hicieron más minutos de lo que habíamos hablado, lo que pasa es que no querían salir de la cancha sin poder ganar, ir ganando, y yo los entendí y los dejé más tiempo, pero la verdad que la planificación era de menos minutos. Y otra vez los botijas del club, ¿no? Ingresaron y siguieron jugando al mismo ritmo, o más todavía, del que veníamos imprimiéndole para ganar, porque queríamos ganar. Yo, todo positivo en cuanto a eso que hablé, y lo negativo, sí, tenemos cosas que corregir, hay mucho que trabajar, mucho que entrenar, tenemos que estar más atentos, estos partidos, si vos cometés errores, no la metes allá, un error te cuesta, o sea que tenemos que estar más, tenemos que afinarnos. La idea es que yo pueda gestionar bien a los jugadores que tengo, con las capacidades que tienen. Esa es realmente la idea. Hoy cambiamos el dibujo del partido pasado, porque eran diferentes jugadores también, y porque había algunos de ellos que no tenían el ritmo de partido, porque venían integrándose, jugamos en el mediocampo con Sebastián Rodríguez, con Sánchez, y solito, el único de, si vos analizabas el único de marca, era Sarabia. Pero entonces tuvimos que establecer, cerrarnos un poquito, ayudarlos, los que iban por afuera, Sánchez y Rossi ayudaban, y jugamos con dos puntas, que eran la Quintana y Abel. Después cambiamos, ya antes de terminar el primer tiempo, al ver que no podíamos abrir esa defensa, abrimos un poquito otra vez a la Quintana, y fuimos con Sánchez, más cerca de nuestro número 9. Lo que yo trato es, que ante las circunstancias que te plantea un partido, con tan buenos jugadores que tengo, gestionarlos bien y tratar de equivocarme lo menos posible. Que me equivoco sin ninguna duda, porque uno ve el partido de una manera y después se da cuenta que lo vio al revés, y bueno, tenés que cambiar. Y lo que yo les pido a ellos es que sean dúctiles, o sea, que si me equivoqué y planteé un esquema, que realmente después ellos me lo arreglen cambiándolo, ¿verdad? No, el viernes, el viernes vamos a plantear, vamos a pensar en el viernes, nosotros empeñaron toda la vida, hubo que ganar el siguiente partido, lo ganaras, lo empataras o perdieras, el siguiente lo tenés que ganar, y nosotros tenemos que ganar ahora el siguiente. La planificación ya está hecha para lo que tú estás preguntando, como estuvo hecha para todos estos partidos, o sea, más o menos tenemos sabido las cargas y quiénes pueden hacer más minutos para llegar al último también, pero ahora queremos ir por el próximo. La verdad que no sé cómo se trabaja, ayer hablábamos, teníamos planificado el entrenamiento a las cinco y media de la tarde, estábamos en gimnasio y ahí en el medio de estar, para empezar, vino la noticia. Yo no tengo idea cómo se trabaja ayer, incluso no sé si reaccioné bien o mal, lo que intenté es solidarizarme con tanto dolor y bueno, ojalá que Thiago pueda ser más fuerte de lo que yo seguramente podría ser o cualquiera y se reponga de esto. Los compañeros fueron, varios de ellos, a acompañarlo y tuvimos que, el equipo no iba como iba, vamos a decir, y cuatro compañeros lo acompañaron, algunos de ellos iban a ser titulares y tuvimos que cambiar, no entrenamos ayer. Eso fue lo que intentamos, guardar un respeto por el compañero y que él entendiera que estábamos todos con él, aunque no podíamos, porque esto nos iba a suspender. Buenas noches, Alfredo, para Fútbol de Peñarol. Recién hablábamos con el presidente, no sé prácticamente que es un hecho, la venida de Roland y también de Arezzo. Si se confirma eso, ¿quiénes quedarían? ¿Un arquero y un zaguero o hay alguna posibilidad de otro puesto? Creo que viene Lucas también Hernández, lateral, que lo tuve en Wander. Y yo creo que es el arquero, el arquero. Habíamos hablado de un zaguero con pierna izquierda, pero bueno, vamos a ir viendo seguramente esa posición. Pero arquero sí, arquero va a venir. Bueno, arquero va a venir y vos recién decías que después de que hubo tantas críticas por Monetti, el peso de lo que son las redes sociales, ¿no? En el sentido de, y uno lo puede ver acá en el YouTube, donde cada vez más gente sigue conectada. No solo las redes, mirá que mucha gente internamente también ha... Habló de... Bueno, pero... Bueno, ¿usted qué dice que lo tenemos acá? No está de florero, ¿eh? Va a hablar, ¿eh? No, no, no. Va a hablar, ¿eh? Muy contento por el nuevo estudio y todo. Muchas gracias. Y bueno, ayer estuvimos en el partido. Es más, ahí en la Henderson estuvo Agus Álvarez Wallace. Sí. Prácticamente se estuvo sacando fotos con Chiquilines y eso, pero prácticamente serían las últimas fotos, porque si no es Torque sería Racing. Y ya directamente no va a seguir en Peñarol. Así que bueno, vamos a ver. Lo mismo con Agus da Silveira, que se va a Fénix. Así que esas son las salidas. Veremos a ver si lo de Torque es compra, si es sesión. Es lo que no se sabe todavía. Lo que pasa es que termina el contrato en agosto. Está bien. Una pregunta que tengo porque me... A ver, ¿qué le jugó en contra de Silveira el temperamento, la forma, la conducta? Porque era un jugador que podía jugar de zaguero, que podía jugar de lateral derecho. Sin embargo, bueno, se ve que el temperamento capaz que le jugó en contra... Y puede ser, porque Alfredo dijo que no, que no es del paladar de él y bueno, se le dio esa salida. Porque era un jugador que para mí resolvía bien. Es de los que me llaman la atención. Capaz que Wallace no tuvo la oportunidad y eso. Pero estaba sobre... Está sobrepoblado. Primero está sobrepoblado el medio campo. Después Wallace, que todos los que hablé me dicen que en juveniles era el jugador líder, el capitán por naturaleza. Ahí está y que tenía unas condiciones. Ahora, bueno, se ve que todavía le falta madurar un poquito en primera y por eso lo van a dar a préstamo. Y además, como decimos, está sobrecargado. Pero en el caso de los zagueros, y con la mano que te puede dar Wallace, y que bueno... Perdón, que te puede dar da Silveira. La verdad que a mí, por lo menos, me sorprende. Quizás es cierto. Creo que fue el... Perdón. Estoy cometiendo un error acá. Creo que fue el propio jugador el que pidió si lo podían colocar porque quería jugar. En ese caso es distinto. Porque dice, bueno, no me van a tener en cuenta. Capaz que está bien que el jugador quiera jugar. Pero igual, era un... Para mí es un valor a futuro, ¿no? Da Silveira. No sé. Y algo de presente... ¿Puede ser que salga estos seis meses y después vuelva y se gana el lugar? Yo lo veo muy difícil. Lo mismo que Wallace. Pero si Wallace va a un equipo como Torque, prácticamente Torque puede agarrar, poner la plata y decir, muchacho, ahora es mío. Sí, yo lo que ahí veo son... Hay una diferencia en cuanto a los temas, por ejemplo, contratos. A ver. El de Wallace termina, repito, en agosto. Y eso hace que es muy probable que sí, que se queden con la ficha de él. En cambio, en la de Da Silveira no. Es un contrato más largo. Además, a mí me da la sensación de que para Da Silveira va a ser bueno salir. Yo creo que lo he visto demasiado vehemente. Por lo que digo, el temperamento. Por eso. Para mí debe encontrar ese lugar. Y a veces, de repente Peñarol no es el mejor lugar para hacerlo. Primero por las urgencias. Segundo, por la hinchada. Porque a un tipo tan temperamental, a veces... Se te va un poco la cadena. Claro, se te va un poquito la cadena. Y aparte de lo que implica Peñarol, ¿no? Cada vez está en la lupa. O sea, si haces una jugada, ya terminan de otro momento. Capaz si sos un jugador, como en este caso va a ser jugador de Fénix. Capaz dicen, bueno, tiene temperamento para el equipo y es el que tira las riendas. Pero sin embargo, en Peñarol dice, ah, pero es muy violento. Bueno, le pasó a Nández en su momento. Obvio. Yo creo que hoy más en Peñarol es más lateral que Zaguero. La Silveira. Una por la altura y dos por la forma de juego. Pero no es tan subidor. No, pero subida, ¿eh? A ver, capaz... No es Milán. No, no. A ver, capaz que es el que mejor marca. O sin capaz. Sí, puede ser. Pero no es el que mejor sube. ¿Y qué pasa hoy? Y más en un técnico como Arias. Se prioriza más la parte ofensiva que la defensiva. Sin descuidar, pero si tengo que priorizar, priorizo el arco de enfrente. Que si vos me preguntás, para mí Joaquín Ferreira es un muy buen lateral, pero Joaquín Ferreira es un zaguero lateral. Es lo mismo que da Silveira. Es un zaguero lateral. ¿Sube? Sí, sube. No le pidas que sube igual que Milán. Vos sabés que ahora que decís lo de Joaquín Ferreira, creo que está bien. Está por encima Joaquín Ferreira que da Silveira. Yo creo que desde que lo vi, para mí está por encima. Además con más altura. Sí, no, pero dejando de lado la altura. No, pero está bien. Me parece un jugador más... La hora, un 83. Me parece un jugador más completo, más sobrio. Pero además, yo creo que se buscan más las proyecciones de ahora de lo que es la generación esta de sub-20 que lo que había antes. Puede ser, también es cierto. Puede ser, puede ser, es cierto. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ¿no? Estamos más o menos en la hora de la pausa. Tenemos un montón de gente conectada a nuestro canal de YouTube. Sigue subiendo el 89.3 FM, que ustedes la pueden escuchar. Les voy a dar algunos piques, sobre todo para que les comenten a algunos amigos. Como todas las radios, hay algunas zonas que a veces tienen más dificultades, ¿no? De hecho, yo en el centro, en algunas calles la agarro bien, en otras se me complica. Bueno, y hay gente que dice, che, yo trabajo con el celular, entonces se me complica. Si te bajás la aplicación Android del Molino, la podés escuchar ahí, y podés seguir trabajando y usando el celular para todo y la podés seguir escuchando. Y si te llama, no llama, se corta. O sea, porque dicen que cuando lo tenés por YouTube, si no tenés el Premium, no podés hacer las dos cosas a la vez. Porque te, en publicidad. Pero si ponés la aplicación del Molino, o la escuchás por Tunin o por radiosdeuruguay.com o algo así. Yo diría que por la aplicación de la radio es lo mejor. La aplicación del Molino te la bajás y ahí las escuchás, podés laburar, podés hacer todo, coexiste todo. Y bueno, y creo que para quienes nos sintonizan por ahí, además tenemos una calidad de sonido muy superior. Porque tenemos un sonido de FM, un sonido estéreo. Y que trataremos incluso de continuar mejorando. Bueno, vamos a ir a la pausa con el gol. Después vamos a volver a hablar del partido. Ahora, ¿vió qué me dijo? ¿Saben para qué es esto? Dijo, ¿no? Sí, no, no. Vamos a mostrar. Claro, yo no sabía. No, no, pero sí. Este aparatito es para sostener el celular. Yo se lo comenté a Bujiano porque cuando lo vi, no sabía para qué era y me lo explicaron. Y ahora que estaba poniendo los lentes. Claro, porque le voy a decir una cosa. Hay gente, hay gente, y está pasando mucho hoy, que tiene, mire qué maravilla, que tiene vergüenza. Saluda a Valentino ahí, mire, lo está mirando de un led ahí. Pero mire lo que es ese led como 50 pulgadas y no está viendo a Valentín. Un saludo grande a Valentín. ¿Valentín Rodríguez? Valentín Rodríguez. Ah, Valentín. ¿Valentín Rodríguez no está entrenando? No, no, no. Valentino tiene buena fruta, anda en la vuelta y tiene buena fruta. Valentino, el primer galán del cine. Valentino, del cine mudo. ¿Por qué denuncia así su edad? No, 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 no. Discúlpeme. Denuncio mi conocimiento. Sí, sí. Porque usted sabe que... No, fue compañero de Urbés. Usted escuchó hablar de Magallanes, de Colón, y no tiene 500 años. Urbés sí tiene 500 años, que ahí no está, y por eso podemos decir, la verdad. ¿No? Los 500 años que tiene. Pero, no, yo le decía que... No aguanta tanta... Usted se quería burlar de mí o quería... No, yo digo, porque usted dijo... Lo primero que dijo es... ¿Para qué es esto? Para poner el celular... Pone los lentes. Bueno, pero es muy lógico a mí. No, yo no tengo... ¿Quién tiene TikTok? No, no, no. Fútbol a lo peor no tiene TikTok. No, fútbol de Peñarol y a usted también. Le hicieron un perfil. No sé si fue Federico a usted, pero... Ah, mi hija, capaz me lo hizo. Usted debe empezar a subir el video. Pero no, no sé, bueno, voy a hacer... Ahí lo tiene. Bueno, voy a cantar por TikTok. No, la gente hoy tiene miedo de decir... No, usted no, ¿eh? No, yo no. De decir que no sabe. Y yo no tengo miedo de decir... Mirá, no sabía para qué. Y no me da vergüenza, no me hace que se burlen de mí porque digo que algo no sé. Es mucho mejor decir que no sé... Yo me burlé por eso, me burlé porque usted dijo... Claro, no. Para poner... ¿Para qué es esto? Claro, desde el celular. Claro. Pone los lentes acá. No, no, el celular lo puse lejos porque cuando me entra... Ahí usted habló por hablar. No, no, yo porque puso los lentes. Habló porque tiene boca. Y grande. Sí, por eso hay dos oídos y una boca. Para hablar menos. Igual, pero... Pero eso lo tendría que saber yo. Claro. Pero yo el celular, como todas las cosas que me entran, vibra y hace un ruidito, yo para que no interfiera la comunicación, lo alejé del micrófono. No, no, está bárbaro. Pero yo lo que... Yo... Miro, no se acaba de decir... Quedan cómodos. Los lentes. Quedan cómodos ahí. Entonces... No se preocupe con mis lentes. Mucho, tráele otro para los lentes. Bueno, dejemos hablar de cosas personales. Vamos a escuchar el gol de Cruz. ¡Golas! Vamos a hacer la pausa. El saludo a los amigos... Mirá, voy a saludar a Ideal para Vos, que es el programa que viene antes que nosotros, con muy buena música en la tarde, 89.3 FM. Después se viene todo el rock, el ranking latino, que es espectacular también, para toda la música que suena, en 89.3 FM del Molino. Y voy a saludar a los amigos de Autoplus. Si vos tenés un Peugeot, querés cambiar de auto, el mejor negocio en Pando, lo vas a hacer con Autoplus, concesionario y servicio oficial Peugeot, ahí, a la entrada de Pando nomás, no venía Rubel. Yo no sé el nombre, y miren, disculpas, pero el programa de rock nacional, y de rock en general, es espectacular en 89.3. Bueno, así que préndanse, la verdad que la van a escuchar muy bien, así que denle con todo a 89.3 FM, y si querés estar, ahora que estamos en verano, en línea, en forma, El Granero tiene todos los alimentos saludables para vos, así que ya sabés que en El Granero te cuidan y te cuidan mucho, hoy El Granero está en todos lados, está en la calle Propios, está en la UAM, vas a encontrar donde vos quieras un local de El Granero para surtirte bien con alimentos sanos, naturales, y que van a hacer tu vida mucho mejor. La pausa y venimos. ...la pelota otra vez, el equipo de San Lorenzo, por parte de Batalla, un minuto falta, y algo que agregue el árbitro, y después se vendrán los penales, cuatro minutos, cinco va a tener que agregar, con tanto cambio, allá va Peñarol, corre por la punta sur de la Uri Negro, una buena pelota ahora para Ventancur, jugó al medio, rebotó la buscada por aquel sector, Maxi Balonso, no pudo ser, recupera Peñarol Sebastián Rodríguez, Alonso que va, buena gira, engancha Alonso, buena jugada, jugó para Cruz, ahí está Cruz, le va a pegar, tiró al arco, gol, 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 gol de Peñarol Cruz, 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 se juntaron Alonso y Cruz, y lo crucificó, Cruz a Batalla, para ganar la guerra, Peñarol Cruz pone este gol, y por el partido 1 a 0, en los 45 minutos prácticamente del partido, Cruz, una muy buena maniobra, y el remate de Cruz, para poner a Peñarol 1 a 0, sobre San Lorenzo, la gente festeja, y Cruz, que marca su gol, en el campeón del siglo. Sin jugar bien, pero apareció el goleador histórico de las juveniles, apareció el goleador y definió como tal, de punta, no le quedaba la pelota, puntazo al ángulo, para el 1 a 0. org, por el 2 a 0, entre Blue Stars, y reconociendo.